Ni con la distancia dejarás de verme En tu pensamiento voy a caminar Cerrarás los ojos y dirás mi nombre Aunque te enamores te voy a estorbar Seguiremos juntos pero separados con mucha ternura Besarás las fotos donde salgo yo Y a tu confidente le dirás él es De quien te hablo tanto y después Después llorarás Llorarás por mí Por mí llorarás Cuando ya no puedas Soportar tu entorno Esa gran mentira Que te convirtió En alguien que duerme Pero no descansa Jugando a ser alguien Que tiene que verse feliz En su espejo Pero no lo eres Y no lo serás Y siempre que puedas Llorarás por mí Y hablarás de todo eso Que vivimos juntos Y llorarás por mí Y llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás 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 por mí Por mí Por mí llorarás Por mí llorarás Cuando ya no puedas Soportar tu entorno Esa gran mentira Esa gran mentira Que te convirtió En alguien que duerme Pero no descansa Jugando a ser alguien Que tiene que verse feliz En su espejo En su espejo Pero no lo eres Y no lo serás Y siempre que puedas Llorarás por mí Y hablarás Y hablarás de todo eso Por mí Por mí Por mí llorarás Y hablarás Y hablarás Y hablarás Y hablarás Y hablarás Gracias.